Probaré ingresando en fotos. Esta es la foto que tengo en el celular. Una champañera de Olimpia. Uy, buenos días, tardes o noches gente de YouTube. En esta ocasión les estaré enseñando a cómo utilizar Money Master y les explicaré cómo funciona. Este programa sirve para poder controlar a nuestros hijos en cuanto a internet. Sabemos que no todo lo que está en internet es bueno. El celular es bastante útil en muchas ocasiones, así que con este programa podremos controlar a nuestros hijos de forma segura, fácil y sencilla. Cabe aclarar que para este proceso estaremos necesitando de una computadora y del celular de nuestro hijo que queremos controlar. También me explicar que sirve para cualquier tipo de escenario. Y por último que este video es con fin de educar. Bueno, lo que haremos será ir al link que les estaré dejando en la caja de los comentarios. Como pueden ver, esta es la página que estaremos utilizando. Voy a traducir la página. Aquí nos explica un poco las funciones que tiene. En el botón amarillo podremos comprar el programa por si les interesa. Esto es más para una mayor función. Es simplemente elegir el plan y nada más. En este caso solamente les enseñaré cómo funciona, así que presionaremos en el botón azul. Se abrirá una nueva página. Aquí nos muestra algún ejemplo de cómo saldría una vez conectado. Podemos traducir la página. Listo. Ahora presionaremos en iniciar sección. Como pueden ver, cada vez que carga la página, está todo en inglés. Por si no entiende muy bien el inglés, al igual que yo, pueden cambiar el idioma a español. Aquí tenemos que iniciar sección. Incluso nos da la opción de ingresar con la cuenta de Google. Por si no tienen ninguna cuenta, simplemente pueden registrarse. Es solamente colocar un correo y una contraseña y marcamos esta opción. Luego presionaremos en registrarse. En mi caso yo ya me registré. Simplemente voy a iniciar sección. Como pueden ver, todavía no posee ningún dispositivo. Para poder agregar un dispositivo, lo que haremos será presionar en manual. Aquí nos da los pasos a seguir. Primeramente nos dice para agregar ese link al navegador del celular que queremos controlar. Aquí estarán viendo el celular que estaré utilizando. Una vez colocado el link, en mi caso me aparece para presionar el botón y no arrastrarlo como en la imagen. Luego nos dice para instalar y registrarlo. Listo, vamos a abrir el programa y presionaremos en instalar. Aquí empezaría a descargar el programa que necesita para que funcione este software. Presionaremos en instalar. Si les aparece este mensaje, presionaremos en más detalle y luego en instalar de todos modos. Vamos a permitir. Ahora tenemos que esperar un rato a que instale todo el programa. Ahora vamos a ingresar con el correo y la contraseña que utilizamos en la PC. Obviamente por seguridad estaré censurando mi cuenta. Aquí pondremos el nombre de nuestro hijo. En mi caso pondré un nombre ficticio. Y luego pondremos la edad. Presionaremos en siguiente. Y luego en entendido. Ahora lo que haremos será dar todos los permisos que la aplicación necesita. La aplicación nos explica luego como debemos habilitar. E incluso nos muestra la imagen. Para no alargar tanto el video pondré en cámara rápida. Es simplemente seguir las instrucciones. Y listo. Una vez finalizado. El programa desaparecería sin dejar rastro. Una vez que hemos finalizado todo en el celular. En la PC presionaremos en configuración verificada. Este sería el panel de control. En donde ya tendríamos acceso al dispositivo. Probaré ingresando en fotos. Esta es la foto que tengo en el celular. Una champañera de Olimpia. Mi internet es muy lento. Por eso no carga. Para aclarar el celular que estoy utilizando para la prueba. Por ejemplo no lo utilizo mucho. Bien abajo me aparece la información de mi dispositivo. El modelo. El modelo. La batería. El GPS. El GPS. La batería. Realmente es un programa bastante completo. Ya dependerá de ustedes. Y probando las funciones que tienen. Cabe aclarar que el celular para que funcione bien. Necesita de internet. Sin internet no podríamos controlarlo. Como mencioné. Les dejaré el link en el comentario fijado. Por si quieren comprar. Para obtener más beneficios. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Ya que es una aplicación muy potente. Podría revelar mi información accidentalmente. Así que lo dejo hasta aquí. Ya dependerá de usted. Y probando las funciones. Para recordarte. Si te gustó. O si te sirvió. Dale like. Comparte. Y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta. O si no entendieron algo. Me puede escribir. En la caja de los comentarios. Como también así. Si necesitas de alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales. Por si quieren pasar. A dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego. Chau. Chau.